¡Suscríbete! 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 tengo mi minuto este es mi favorito para para licuar 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 la proteína y después la licuadora para los demás y esto es esta manteca estuve usando para hacer las palomitas chicas se las recomiendo es más saludable y huele riquísimo huelen riquísimo sami me está diciendo que es eso amarillo mami que tiene y pues no tengo de la otra mantequilla así que usted está de coco y amigas está bien rica es aceite regular este ya tiene mucho tiempo que lo compré en casco como que sea unos ocho meses y estaba mirando su fecha de caducidad y digo antes de que se me venzan lo voy a usar lo más que pueda porque es mucho y no quiero que se me echa a perder huele súper súper rico huele rico verdad fami quien es a mi amigas hemos estado haciendo tarea verdad para mí mira con el que hice tus patas se usaron las palomitas y perdí una muela amigos miren ya se me quedó chimuelito mi bebé dice mami que me dijiste de la muela y el dinero el no creen el ratón y ni nada amigas ni en la que aquí que es el que según les trae el dinero la esta ándale el lado de los dientes pero no el no creen esas cosas el sabe que es mamá o es papá verdad y ahorita no había perdido dientes amigas ya está perdiendo las muelas mi bebé ya tiene cuantos años tienes a mí ya se va a cumplir el 11 en septiembre ya casi 11 verdad ya estás grande ya está creciendo mi bebé amigas lo bueno de todo esto es que es un buen niño y lleva muy buenas calificaciones y les decía amigas volviendo al otro tema dejando aquí mi delicioso aceite ya se me está terminando la comida y estoy bien preocupada la verdad es que estoy bien preocupada porque se me está terminando la comida porque los niños no están acostumbrados a comer comidas enlatadas tengo sardinas y tengo frijoles en lata tengo atún pero a ellos les gusta comida recién hecha y ahorita pues como les digo voy a hacer unos sopes ya decidí voy a hacer unos sopes y eso les voy a dar de comer aquí a mí a mis tríos a mi esposo y a los niños mi esposo pues gracias a dios no deja de trabajar ha trabajado todos los días y no esté está como rompiendo las leyes porque ahorita él no en un grupo grande es un grupo pequeño y para la ciudad que le está trabajando no ha habido ningún solo caso entonces gracias a dios por eso no ha habido ningún caso para donde él anda trabajando así que no nos ha afectado en esa forma pero si en que nos estamos quedando aquí encerrados los niños se desesperan y quieren que salgamos y yo no quiero salir mucho menos con ellos no los quiero exponer pero ahorita más de aquí se sienten como peces en el agua les gusta salir mucho miren les voy a enseñar mi congelador para que no vayan a pensar que les estoy echando mentiras miren por aquí está mi congelador de ese lado yo creo que tenía el pescado ya no hay pescado nada nada por aquí tengo cosas como congeladas estos sándwiches que son de de crema de cacahuate y uvas se me hace y por acá están unos que ya los llevan en pesadones también y por acá tengo los estos que son para que son muy de moda no recuerdo el nombre porque le quité la caja pero tienen queso adentro bueno aquí ya no más queda esto ya ahorita voy a tirar esta caja luego tiro la caja y si no dice aquí lo como es se me olvida que bueno ya no más queda esto voy a sacar esta caja y pues ya esto es congelado por acá tengo fruta y esta es fruta congelada esta es piña trocito de piña y de estas las blueberries orgánicas y miren ya está también ya está está empezada aquí normalmente tengo fresa blueberry piña y mango ya se terminaron los demás normalmente o sea sin que sin que estemos en cuarentena así que ahorita se me está terminando toda la fruta que uso congelada para los shakes y por aquí es la sección de la carne chicas miren ya nada más me queda esta carne que yo creo que la voy a utilizar mañana que es se llama no se mira a ver ranchera es ranchera de res y ya nada más me quedo esta carne así que chicas se me ha acabado la comida se me terminó la comida que es para preparar así ya nomás me va a quedarlo enlatado aquí pues les digo son las carnes blancas que pescados y eso y aquí normalmente es el pollo o así porque las tengo separadas carnes blancas y blancas de ave y blancas de del mar y la del mar ya no está ni la del pollo de aves y las frutas ya se me están terminando y las carnes rojas por igual así que necesito ir a la tienda hay comida en la tienda pero ahorita no recomiendan salir así que no sé cómo le vamos a hacer y aquí por igual chicas miren a mi nena que está mi delicia esa salsa esta la hice ayer está riquísima chicas súper bueno pero bueno miren aquí hay espacios limpios que ya se está terminando el asunto aquí metí verduras porque había comprado mucha y no me había entrado por aquí pero ya todo todo se me está vaciando miren los otros días hice filete de pescado empanizado de tilapia y por aquí tengo las voy a calentar por si mi esposo no quiere sopas le voy a dar de este filete de tilapia empanizado están bien ricas y pues así está el refri chicas necesito ir urgentemente a la tienda y la verdad es que no quiero ir pero voy a ver voy a ver miren aquí están mis pepinos por aquí se comen muchas frutas y vegetales y los niños están acostumbrados así no están acostumbrados a comer ni siquiera amigas como por ejemplo la sopa de arroz en lata no les gusta no les gusta son pues están acostumbrados de una forma y ahorita se sienten bien este pues se sienten mal estar comiendo lo que les estoy dando verdad así que bueno voy a sacar este quesito lo vamos a rayar y voy a hacer unos deliciosos sopes es lo que vamos a hacer chicas bueno lo bueno de todo esto es que voy a lavar mi refri ya que se está vaciando lo vamos a limpiar no se mira tan sucio pero no está tan limpio y bueno ya por aquí termine de poner los trastes de la dishwasher le falta un poquito ahí no sé si esperarme o ya ponerla a trabajar y que se laven ya bueno para hacer mis sopes voy a ocupar esta más seca que ya tenía mucho que la tenía y guardada y no lo había usado voy a usar las instrucciones de aquí para hacer la masa para los sopes vamos a vaciar amigas por aquí miren tengo una grande ayuda para amasar la masa para los sopes ya está quedando súper bien aquí sur y ya tiene sus manitas bien lavaditas para subir salud a la cámara son y dile hola amigos cuando tú lo cuento igual efecto se vuelve a un pan y la página de la amiga y no me les gusta cómo sentir la textura de las cosas y así así que le estoy dando la masa con sus manos bien limpias muy bien antes de hacer los sopes pero ya casi tenemos aquí no está muy divertido muy divertido lo bueno que la está lo suficientemente grande para que los dos estemos amasando verdad suri así que decidí ya no amasar yo amigas miren tengo tengo mucha ayuda aquí para hacer los sopes para mí digo papi yo unas clases de cocina por aquí aquí esos galanazos para tener una gran ayuda a la hora de hacer mis sopes huele rico soy igual a pan que hice Bueno, por aquí ya me ando preparando, chicas, para hacer los sopes. Los voy a hacer en esta aplanadora, esta para hacer las tortillas. Tengo aquí ya mi papelito cortado, bien limpiecito. Y por aquí está el comalito. Ya está bien caliente. Y por este lado, tengo las bolas de masa, chicas. Miren, así las hago yo para que no me cueste tanto. Y a la hora que voy haciendo los sopes, ya están las bolitas hechas. Y como no las sé hacer así, como aplaudidas, siempre las pongo aquí en la máquina. En la esta que aplanan. Ya la aplano un poquito y ya nada más le hago con las manos así. Para que no queden tan, tan delgaditas. Queden como gorditas. Y pues para sopes, ¿verdad? Miren así. Quedan bien perfectas. Y bueno, las vamos a ir colocando aquí. Y ahora sí nos vamos recio, chicas. Es porque mi comal ya se calentó lo suficientemente. Y ahorita lo voy a tratar de llenar para que vayamos terminando rápido. Es muy fácil hacer los sopes. Como ya tengo la salsa y nada más voy a picar cebolla. Lo voy a hacer estilo guerrero, estos sopes. Que en México, especialmente en Guerrero, les dicen, los llaman picaditas. En Guerrero, en Acapulco, todo eso, la costa grande. Las llaman picaditas. Así que vamos a hacer unas picaditas de queso y crema y salsita. Súper sencillitos. Y ya vamos llenando por aquí. Como les digo, se hace rapidísimo. Es una comida sencillita, económica, deliciosa. No muy buena para la dieta. Pero como les digo, de vez en cuando está, está perfecto hacerlas. Están bien ricas. Miren, ya llené mi comalito. No le entran más que cuatro sopes. Y a los niños les fascinan los sopes, chicas. Así que van a estar súper felices con sus, comiendo sus sopesitos. Miren, chicas, ando por aquí, pasándole el rodillo a mi queso. Lo iba a poner en la, en el, ese Nutri Bullet para que se pulverizara. Pero así, así está mejor. Miren. Va quedando bien en lo que se cocen los sopes que tengo por aquí. Miren, ya es el primero. Qué bonito. Qué rico, chicas. Miren. Uh, con humito. Ok. Dejen y muevo esto rápido porque estos, ya que agarra vuelo el comal, se calienta mucho. Miren. Creo que ya me puedo casar. Ya me casé, chicas. Hace qué, 16 años. Voy a cumplir 16 años de casada con mi esposo, ya muy pronto. Ahorita tenemos 15 años. O sea, ya vienen las de, las de planta, creo le dicen, ¿no? Cuando cumplan los 25. Primero Dios. Vamos a llenarlas. Otra vez a llenar el comalito. Se mira fea a mí. De esta, ¿verdad? Ya toda pelada. Es que ya es vieja, como les digo. No sé cuántos años tiene conmigo. Ya está viejita. Por lo menos tendrá unos 10 años esta planadora. Porque esto no es sucio. Ya está pelado. Miren, de volada se llenan y no se martiriza uno nada. Si tienen estas preparadas, las bolitas. Rapidísimo. Y bueno, vamos a hacer la otra y dejarla aquí prensada para que cuando se vuelva a llenar el comalito. Se vuelva a vaciar, la volvamos a llenar. Vamos de 4 en 4. A ver cuántas nos salen. Creo que son como alrededor de 19, 20 bolitas. Y les dicen picaditas, chicas, porque les hacen esta. Ya que se enfrían, les van haciendo ese diseño picando la orillita. Y después de esto, se doran en el comal. Bueno, en un sartén con aceite. Específicamente yo pongo un sartén aquí en el comal. Por acá. Se mira que señalo aquí, ¿verdad? Pero no, está aquí la parrilla esta. La pongo ahí y le pongo aceite al sartén. Y le pongo a cebolla que se cristalice. Igual es súper rico el aceite. Y se ponen ahí los sartén. Los sopes. Las picaditas. Miren, picaditas. Y, claro que sí se queman los deditos, chicas. Ya, sí se queman. Por eso se dejan enfriar un poquito para que no se quemen tanto los deditos. Le puse papel al platillo para que no sude tanto aquí abajo el plato. Y le puse estas. Bueno, vamos a voltear la siguiente tanda de sopes. A ver cuántos hago. Así nos queda para mañana recalentado. ¿Qué tal los sopes, chicos? Bien. Bien, bien. ¿Les gusta? Uh-huh. ¿Rico? Uh-huh. Serví dos sopes a cada cliente por aquí, chicas. Miren, aquí está la salsita. Por aquí está Sammy. Ya con su segundo sope. ¿Y tú crees que puedes con el segundo surio o no? ¿Tú qué opinas? Me voy a poner el segundo. ¿Maybe? A lo mejor. ¿Puede ser? Dos sopes por personita. Y yo me serví tres, chicas. Miren, qué delicia. Estos sopes son estilos guerrerenses, estilo allá al rancho. Que allá no los llaman sopes, los llaman picaditas. Ya les dije por qué, porque les pican aquí. Y nada más es quesito, crema, cebollita y salsa. Son pobres, pero súper deliciosos. Así que provechito si están comiendo por allá, amigas. Por aquí vamos a cenar con los muchachones. Mi esposo todavía no llega de trabajar y es un poco tarde. Así que bueno, no lo vamos a esperar. Vamos a cenar aquí el trío y yo. Así que chicas, vamos a comer esta cena un poco carbohidratada, pero bien deliciosa. ¿Te gustaron? Sí. Sí. Están bien ricos. Riquísimo. Ya terminó, Sury, amigas. No lo creí capaz que se terminara sus dos sopes. Y sí, se los terminó. ¿Es tan rico, Davidito? Súper rico. Delicioso. Al mal tiempo, buena cara, ya saben. Primero. Dentito. Yo fui el primero. Oh no, David fue el primero. Yo fui. Yo fui el segundo. Y yo fui el tercero. Sí.